Contenidos picantes, picantísimos de mi bloque. Yo quiero que ustedes descarten esto, que no solo se cata lo que es el Bajo Mundo, se cata también las personas que viven el día a día de su cocina, que se mantienen y mantienen su familia y así pagan en casa. Yo quiero entrevistar hoy a una señora que ya vende unos bollitos, que son los bollitos que le dan a los tigres de los yigris, y que le hacen su móvil cada rato comiendo bollitos aquí dentro. Oye, cojan bollitos que yo los pago, ¿qué es lo que, compadre? ¿Cómo usted está? Muy bien, gracias, señor. ¿Usted hace bollitos, verdad? Solo soy yo. ¿Usted es la que me mantiene, tu tigres, y aquí es la contigo? Yo lo tengo frío, siempre con la barriga contenta. Pero me dicen que esos bollitos son muy buenos, ¿verdad? Buenísimo, señor. ¿De qué son esos bollitos? De yuca. De yuca pura. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando lo que es la cocina? Yo tengo más o menos cinco años. ¿Usted es una persona que es humilde y usted ha mantenido su familia de eso, verdad? De eso vivo. ¿De eso vive? ¿De eso usted paga el caso también, verdad? Pago cuatro mil pesos de casa. Wow, yo creo que tú me enfoques cómo esa señora se está ganando la comida día a día, para que las personas vean que es real, todavía existe gente humilde y trabajadora que quieren trabajar y quieren ganar su dinero con la humilde. La que mantiene a los tigres. ¿Cuántos hijos tiene usted actualmente? Yo tengo cinco, pero mantenido nada más tengo un solo. ¿Un solo? ¿Cuántos hijos tiene su hijo? Diecisiete años. ¿Y usted lo está manteniendo en su trabajo, verdad? De mi trabajo. Ok. ¿De qué son esos bollitos, mi mamá? De yuca con queso. Yuca con queso. Muy bueno. Yo lo he probado, ya. Y no tuvieran que hablar aquí de queso. Es buenísimo que aquí se le hace un lleno. ¿Usted cuánto te vende diario, mi doña, de esto? 50 bollitos. ¿50 bollitos diario? ¿Cómo te lo vende? A diez pesos. Y ahí te paga su casa de cuatro mil pesos y mantiene su hijo, verdad? Gracias, señora. ¿Nunca se ha sentido al menos usted, verdad, por hacer eso? No, me siento muy bien. ¿Se siente muy bien y orgullosa, verdad? Orgullosamente. Ok. Yo quiero que la gente, cuando dara un mensaje aquí, enfócame. Mi gente, para sobrevivir y mantener sus hijos y pagar casas, que a veces vemos personas que buscamos excusas y decimos, no, yo robo porque yo no tengo con qué mantener mi hijo y pagar mi casa. Miren esta señora, esta señora es una señora de ejemplo para los demás. Yo quiero que ustedes observen a esa señora, que ella trabaja y con que ella paga una casa de cuatro mil pesos y mantiene su hijo, ¿me entiendes? Por favor. Eso es un ejemplo a seguir. Mi doña, ¿cómo usted se llama? Mi nombre de la madre. ¿Todos esos hijos son suyos? Porque esos hijos están con ustedes. Yo estoy criando, mantenido aquí por mí. ¿Por usted, verdad? Sí. ¿A quién ella mantiene? Pregúntale el nombre de quién ella mantiene. ¿A quién usted mantiene, mi mamá? Sí. Yo mantengo a vos borras con tu familia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Es para subirnos alto, buscando la vida, normalmente. ¿Cuántos años tiene usted, mi mamá? Yo tengo 54 años. Ok. ¿Usted es dominicana, verdad? Soy haitiana, pero me siento orgullosa. ¿De ser haitiana? De ser haitiana porque me gusta trabajar. Me gusta trabajar, sí. Muy bien. Yo quiero que usted me enfoque aquí, cómo ella hace su bolleto. Eso no se pone en la mano, eso se usa un guante todos los días limpio, caldero limpio, yuca, guayá, bien la mesa, bien organizado. Enfócame su mesa. Para que la gente no tenga temor a lo que yo vendo en las calles. Hacerte nuevos diarios. Hacerte cambios diariamente. ¿Tú estás a la boca? Oye. Day Day TV Juventud. Es uno de los bolos reales. En la banda de los bichos. Y en Guillem no lo vamos a comer, no voy sin pagar. Es mentira, mi gente, que esas mujeres son más y más y más de nosotros. Te dan estos regalos, todos los yigri, yigri. Day Day TV Juventud. También estamos, señores, buscando contenido en la calle de las personas que se están ganando su día a día humildemente, no solo en la calle, no solo dicen los tígeres que están metidos en los barrios. Los tígeres de los barrios son míos también, pero también estas personas que se ganan su día a día humildemente son mías. Day Day TV Juventud, suscríbete, activa la campanita, estamos activos.